Hola chicos y chicas de este tu canal a cocinar rico hoy te traigo una deliciosa receta nutritiva Fácil de preparar hoy prepararemos albergita partida si es este ingrediente que ustedes que ustedes pueden ver aquí es la albergita partida la cual ya está deshidratada no es la albergita que preparamos en nuestros guisos o nuestras sopas y la cual ya está deshidratada verdad entonces quiero decirles que este ingrediente tiene muchos beneficios para nuestro organismo previene la anemia favorece el aumento de los glóbulos rojos mejora el tránsito intestinal y no contiene colesterol bien entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes para preparar nuestra albergita partida Bien, tenemos como ingrediente principal aquí tenemos un cuarto de albergita partida la cual ha sido lavada Luego tenemos aquí 300 gramos de papa la cual ha sido picada y le he puesto a remojar en agua para que no torne ese color oscuro Está picada en cuadros más o menos como para preparar un caucao o un guiso de carne Tenemos aquí también un tomate rojo picado bien chiquitito en cuadritos También tenemos una cebolla picada también en cuadritos muy pequeños Tenemos 4 tazas de agua, aceite, comino, pimienta, sal al gusto, ajos, una cucharada y orégano molido Bien amigos, entonces esos han sido todos los ingredientes Ahora sí vamos a la cocina a cocina rico Bien, entonces ya hemos puesto nuestra olla, colocamos el agua Y dejamos ahí hasta que hierva, prendemos nuestra cocina a fuego fuerte y que hierva el agua Una vez que comience a hervir el agua vamos agregando las albergitas partidas Movemos y dejamos que se cocine la albergita Regresamos más o menos en unos 15 minutitos Bien, mientras va zancochando la albergita Lo que vamos a ir preparando ahora va a ser el aderezo En una sartén, vamos calentándola Agregaremos las 2 cucharadas de aceite En este momento vamos a preparar el aderezo Dejamos que se caliente el aceite Ya para este entonces la albergita ya ha comenzado a romper el hervor Ahí junto con el agüita Le vamos a bajar el fuego Y dejamos cocinar la albergita en fuego medio Ahí más o menos 15 a 20 minutos Y aquí bueno ya el aceite está caliente Vamos a empezar ya Entonces aquí agregamos la cebollita Agregamos la cebollita Agregamos la cebollita Echamos el fuego fuerte Recuerden que hay que esperar Una vez que ya la cebolla ha tomado un color dorado Continuamos con los siguientes ingredientes Ya en este momento pues hay que tener mucha paciencia Esperar que la cebolla torne el color que anhelamos Bien, ya está empezando pues a dorarse la cebolla Aquí vamos a agregar ahora Una cucharada de ajo Una cucharada de ajo en pasta Siempre moviendo para que no se nos queme el aderezo Aquí le agregamos un poquito de comino Un poquito de pimienta Pimienta de comino Agregamos También aquí le podemos agregar ya el orégano Solamente una cizca Y le añadimos también los tomates Estamos moviendo para que ahí todos los ingredientes Vayan absorbiendo Los sabores Bien, entonces regresamos aquí con nuestras alberjitas partidas Vamos a ver como están Miren, ya está hirviendo Ya, aún las alberjitas no han cocinado Ya, así que lo vamos a dejar ahí para que complete el proceso de cocción Tapamos Y más o menos le damos unos 20 minutitos más Ya, regresamos cuando ya las alberjitas ya estén cocinadas Bien, miren chicos, chicas Mamitas, copitos que nos siguen aquí por el canal Ya la alberjita está cocinada Más o menos desde que lo hemos puesto a hervir Más o menos han pasado como 40 minutos En total para que logre cocinar la alberjita Entonces en este momento Vamos a agregarle la papita sancochada Perdón, la papita cruda Le agregamos la papita que picamos en cuadros La papita está cruda, cruda, no está cocinada Entonces lo vamos a dejar aquí cocinar ¿No? La papita más o menos en 10 minutitos más ¿Ya? Vamos también agregándole ya el aderezo que preparamos Aprovechamos el aceitito Todo lo que había aquí en el sartén Lo desnovemos Dejamos de vir a fuego mediano, no tan fuerte Vamos agregándole también aquí la sal al gusto ¿Ya? Y si falta pues luego se rectifica Ya poco nada más para que no nos pasemos de la sal Entonces dejamos ahí a que se cocine la papita Bien amigos, miren aquí cómo vamos con la papa Ya han pasado 5 minutitos más o menos desde que agregamos la papita Agregamos el aderezo Y una recomendación es que vayan moviendo Con su cuchara de palo Porque se puede pegar Entonces lo que queremos es que no se pegue Que no se queme Entonces vamos revolviendo De esta manera moviendo Para que no se vaya a quemar Entonces vamos viendo Ya han pasado 5 minutos Y en caso se vaya secando Pues le podemos ir añadiendo Un poquito más de caldito De agüita Si tuviera ¿No? Entonces todavía está Todo esto está ok Está todo bien Vamos a esperar aún Que se vaya cocinando la papa Porque la papa aún no está cocinada Como me doy cuenta Vamos a insertar a ver un tenedor Y es difícil aquí ingrese ¿No? Está duro Entonces falta que cocine ¿No? Entonces lo tapamos Y siempre hay que ir moviendo ¿Ya? No olviden esta recomendación ¿Vale chicos? Bien Continuamos Miren Ya más o menos está espesando Ya han pasado ya 10 minutos Desde que agregamos las papitas Vamos a probar Si ya están cocinadas Pueden insertar el tenedor Y miren que fácil Se abre Y se parte ¿No? Entonces quiere decir que Ya las papitas están Cocinadas Y Nuestra rojita partida Ya está lista Entonces aquí Apagamos el fuego Y ha llegado el momento Pues de servir Bueno Para acompañar Mi abriguita partida Voy a freír un huevo Ya Lo cual siempre te está sacando De apuros Puedes utilizar cualquier proteína Carne Pollo Pescado Lo que sea de tu preferencia Bien amigos Y así pues queda ya listo Nuestro plato de hoy Una rica albergita Partida Acompañado de su rico huevito Bien Recuerda que puedes acompañarlo Con pescado Con ensalada Con pollo Lo que desees Bien amigos Si te gustó este video Regálame un like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y Conmigo será Hasta la próxima Que tengas Un bendecido día Hasta pronto Gracias por ver el video